Bueno, yo soy Laura Fiorita o Zapatos, estoy en Taco Bombón, así que en Facebook me pueden encontrar por Taco Bombón. Y es la primera vez que estudié, la verdad que me gustó y me sirvió bastante para ver qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo más en este seminario.